Esa no Yo creo Llegó el final Me culpas a mí Y no quieres cambiar ¿Qué hago yo Con esos besos Enfermis Indefensos ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la cura? Si seguimos Nos vamos a matar Y no por otro amor Me voy No por falta de amor Me voy Me luto el corazón Porque tú no confías en mí Me voy Ay, porque te amo más que nunca Me voy Por tus celos de amargura Tu vida en mi corazón Me agradezco Por este amor Que terminó entre tú y yo Lo sano Me saludan en el parque Es una tortura Si me dan un like En fe y eso empieza tu locura No hay medicina para tu corazón Eres tú la culpable Yo me voy ¿Qué hago yo Con esos besos Enfermis Sin defensos Sin defensos ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la cura? Si seguimos Nos vamos a matar Me voy No por otro amor Me voy Y no por falta de amor Me voy Y en loco el corazón Porque tú no confías en mí Me voy Porque te amo más que nunca Me voy Por tus celos de amargura Mira mi corazón Sangra de silencio Por este amor Que terminó entre tú y yo Me voy Y en loco el corazón Me voy Y en loco el corazón Ay no por otro amor Me voy Y no por falta de amor Me voy Todo, todo el corazón, porque tú no confías en mí Porque te amo más que nunca Por tus celos de amargura Mira mi corazón, sangra de silencio Por este amor que termina Entre tú y yo Al sol, al sol, al sol Mi vida Bienvenidos al Diamante Show, aquí con Claudio Lozano Muchas gracias, muchas gracias ¿Dónde te podemos contactar? Bueno, me pueden seguir en mi página web www.claudiolozano.ny.com En mis redes sociales como arroba claudio lozano.ny Pues si pueden estar en Instagram, Spotify, YouTube Pueden buscar mi música en todos lados Spotify, YouTube, wow ¿Tú tienes otro más para...? Ya, tengo otro más, muy bien Tengo una cumbia, una fusión de cumbia con salsa La canción se llama Me Vas a Extrañar Ok, te dejamos... No, veamos, no, 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 no No, no, no. cariño para verte en cuenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta, me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban, de que sirvió rogarte para que te quedaras, mi rol fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme, y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida, y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Arriba! Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme, y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida, y nadie sabrá hacerte todas todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Viva! ¡Viva! Dale mambo Dale mambo ¡Woo! 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 ¡Ha! ¡Yau! 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 Me vas a extrañar Pues tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Sé que todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A ti no lo merecía Gracias para todo Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a toda la producción Estoy feliz de estar aquí Suerte que les vaya muy bien Ok Oh, sí.